El río Natura Monbú sufrió para conseguir la primera victoria de la temporada 73 a 78. Consiguieron imponerse los hombres de Moncho Fernández en Fuenlabrada, aunque el conjunto entrenado por Chus Mateo salía enchufado de la mano de Iván Paunis, que conseguía hasta tres triples en el primer periodo. La respuesta la daba Ben Díguar. El francés fue el mejor de los suyos con 16 puntos para 18 de valoración. El cuadro gallego iba remolque en el primer periodo, pero no renunciaban al espectáculo. Asistencia de Mike Muscala para que Pavel Pumplola la hunda a dos manos. Las tornas cambiaron radicalmente en el segundo cuarto y el baloncesto Fuenlabrada empezó a perder fuelle a pesar del empuje de Marcus Arnold. Y eso lo aprovechó el obradoiro de la mano de Mario Delas. El croata estuvo estelar, 13 puntos y 7 rebotes que servían para que su equipo le diera la vuelta al luminoso, dejando el marcador al descanso, 32 a 41. El paso por vestuarios nos restaba el ímpetu del cuadro gallego y el espectáculo volvía a centrarse de la mano de Pavel Pumplola, que ahora es quien le sirve la asistencia a Mike Muscala para que la hunda a dos manos. Chus Mateo necesitaba encontrar un revulsivo y Dani Pérez salía desde el banquillo para clavar este triple con falta de Mike Muscala, que permitía a los suyos meterse de nuevo en el encuentro. Y al acierto exterior del joven base del Fuenlabrada se sumaba James Wildein, gran último cuarto del dominicano, que permitía a los suyos reducir diferencias. Que la respuesta inmediatamente después la daba Alberto Corbacho, consiguiendo este triple con la mano de Marek Mecheris en la cara. A pesar del acierto de Andy Pango, que cerró el encuentro con 16 puntos, el río Natura Mombus aseguró la victoria, estrenándose en la presente temporada de la Liga Endesa.